Bueno, recuerdan ustedes que ayer no hubo rueda de prensa del presidente de la Generalitat, de Artur Mas, cuando sí los demás presidentes de las distintas comunidades, pues sí que expresaron su opinión después de esta quinta conferencia de presidentes. Pero hoy ha hablado, hoy ha hablado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha dicho cosas como estas, ya no vale el café para todos. Bueno, pues es el momento de analizar estas palabras con la ayuda de ustedes, con la ayuda de mis compañeros, de nuestros invitados Juan Segovia, y ahora se añade a esta mesa Albert Rivera, que es presidente de Ciudadanos, y que, bueno, tantas veces que le hemos entrevistado por teléfono, por fin le tenemos aquí otra vez. Aquí estamos, encantado de estar contigo, Nibes. Albert, palabras de más. Ayer no habló, hoy sí, y ya vemos que esa unidad que parecía que ayer todos los presidentes iban en bloque, intuíamos que no era todo tan bonito como parecía ayer, y ya tenemos estas declaraciones. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que va la estrategia de la diferencia, del que quiere hablar de nación a nación y no siendo miembros de un Estado, de un país de todos, y entonces Artur Mas ya lo hizo con Rajoy, que se fue a la delegación de la Generalitat para hacer la rueda de prensa, ayer no habla como los demás presidentes, porque él tiene que estar por encima, y entonces hace estas declaraciones diciendo que el café para todos no vale. Yo diría que el café para todos más bien no ha quedado un café para nadie, porque el país está en la ruina, la Generalitat está quebrada, como está Murcia, como está la Comunidad Valenciana, y, bueno, yo creo que esto es una huida hacia adelante electoral, es decir, Artur Mas tiene la caja vacía, ha hecho recortes igual o más que el resto de comunidades, especialmente en sanidad y educación, y ahora se envuelve la bandera y viene a decir que básicamente lo que hay que hacer es desmontar España, tal y como lo entendemos, y tener otro statu quo, ¿no?, ya sea la independencia o esto que no quiere decir el que es la independencia o el Estado propio. A mí me parece que es una irresponsabilidad no solo por la crisis económica, sino porque cualquier país plantear un reto de este tipo, saliéndote, digamos, de las reglas de juego, en vez de dialogar, en vez de convencer, porque en el Congreso se puede hablar de todo, y se puede hablar de financiación autonómica, se puede hablar de cómo mejorar las relaciones entre comunidades autónomas, de todo debemos hablar en este país, porque este país está mal y hay que reformarlo, pero de eso a romper, de eso a enfrentar a la gente, de eso a hacernos escoger entre Cataluña y España, que para la mayoría catalanes es lo mismo, porque es parte de una cosa de la otra, me parece que es una grave irresponsabilidad tapar tu propia, o tu gestión o la de tu gobierno con todo este debate. Usted hoy decía precisamente a distintos medios de comunicación que era como elegir entre papá y mamá, Claro, es que a mí literalmente además, porque es que claro, cuatro millones de catalanes tenemos padre o madre nacida en otras provincias de España, y hay un componente político, pero hay un componente emocional, hay un componente comercial, hay un componente de nacionalidad, te están haciendo escoger que si quieres ser, a mí me dices, ¿quiere ser usted catalano o español? Digo, oiga, esto es como si te dicen, si quiere usted que le corten el brazo derecho o el izquierdo, diga, mire, mi madre es de Málaga, mi padre es de Barcelona, ¿Qué esa no debería ser la pregunta? Bueno, no la pregunta, es que uno tiene que asumir, uno tiene que asumir la responsabilidad, yo creo que se puede hablar de todo, insisto, pero donde toca, en las Cortes, en las Cortes reside la soberanía de España, y ahí el señor Mas, con Cumberland, igual que va a pactar enmiendas para lobbies económicos, igual que pacta con el gobierno para sacarle cosas a cambio, pues que sea valiente el señor Durán, que salga de Hotel Palace, y se suba a la tribuna, y diga, señores, quiero... Bueno, pero claro, lo que no vale es, como no ganan las votaciones en el Congreso, no voy allí, oiga, no, el Congreso es donde se habla de esto, y no quieren ir allí. Bien, a ver, ahí que malito va... Yo lo que veo es que España, digamos, que lo que entendemos hoy por España, pues es un amasijo artificial de varias entidades nacionales distintas, donde, bueno, pues cada uno trata de sacar provecho de esa singularidad, o esa nacionalidad. Decía José Antonio Primo de Rivera, que amamos a España porque no nos gusta. Este señor, cuando se presentó a las elecciones y cuando fue investido, al final propuso tres cosas, proteger el estado del bienestar, reactivar la economía y el pacto fiscal. No ha conseguido ninguna. Cataluña es hoy una comunidad, como decía Albert, en bancarrota, y eso es por lo que hay que juzgarle. Por cierto, el Partido Popular le ha apoyado en 35 de las 37 leyes, incluidos los presupuestos en la comunidad. Por tanto, también tiene una responsabilidad, que ahora nadie se vaya de rosita. Por lo que habría que juzgar a este señor es por el desastre. Y el tripartito, también. Bueno, pero eso ya fue juzgado, Albert. Y por eso los que lo formaban... La factura se paga una generación, no se juzga la suerte. Sí, pero las elecciones juzgan al gobierno anterior, no al de hace tres legislaturas. No, no, que estoy acuando contigo, pero digo que no olvidemos tampoco... Sí, pero ya fue juzgado con muchísima dureza el tripartito. Y el PSC se quedó con 28 diputados en Cataluña. Proporcionalmente la dureza a la deuda por cinco que multiplicó el tripartito. Sí, 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 me parece bien las obsesiones contra determinados partidos. Pero al final el PSC pagó muy duro su gestión. Bueno, el Partido Socialista no fiable. Hombre, para no fiables, Nieves, los corresponsables de esta situación, los que han venido al rescate de CIU desde el primer día hasta el último en todas las leyes en el Parlamento. ¿Está de acuerdo, Albert? Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que tenemos que tomar también nota todos de cómo hemos llegado hasta aquí. Y estos días que vengo por Madrid mucha gente pregunta, pero bueno, ¿qué ha pasado de golpe? ¿Por qué ahora hay tanto independentismo? ¿Por qué de golpe pasa? Bueno, es que también llevamos 20 años que desde que Felipe González, Aznar, luego Zapatero y ahora Rajoy, el pacto de cosas a cambio con los nacionalistas viene siendo la tónica habitual en este país. Y de eso hay que tomar buena nota. No porque no se pueda pactar con los nacionalistas, sino que no se puede dar cosas que perjudique al 95% de ciudadanos españoles restantes, incluido los catalanes que no somos nacionalistas. Por eso me parece que de esta lección hay que aprender. Quizá vamos tarde, porque también evidentemente eso ha avanzado. Pero, hombre, lo digo porque Convergencia Unión resulta que no quiere llevar los debates al Congreso, quiere hacer un referéndum, pero no en el marco legal y constitucional, sino fuera. Oiga, mire, usted ha sido árbitro de la política española 30 años. Y ahora nos dice que cuando usted pierde una votación no le gusta. Yo invito al señor más a que vaya al Congreso de los diputados y defienda esto mismo. Al señor Durán, lo que no puede ser es hacer un pacto con Esquerra, como han hecho, y decir que van a convocar un referéndum contra la ley. Eso, un presidente de Comunidad Autónoma en nuestra Constitución no cabe. Claro, da risa porque el Partido Popular de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, y aquí se unen, pues le hacen el mismo caso a la Constitución Española de 1978, es decir, ninguno. Porque las mismas ambigüedades en las que se mueve el Partido Socialista de Cataluña, no, no las mismas. El PSC se mueve con bastantes más. Ahora, yo el otro día escuchaba una entrevista de Alicia Sánchez Camacho en Cataluña y también no dejaba claro si ella estaba a favor o no a favor del pacto fiscal. ¿Cuándo? Estás hablando de sentimiento. Perdóname, no. Un segundo. No, es que por favor es el estado de las autonomías. Bien. Es que es muy distinto. Diez segundos a lo de la historia. Mira, Italia, Garibaldi la acabó en 1868. Sí, sí, es muy reciente. ¿Es una construcción artificial o es un país? Alemania es del 1848. ¿Es una construcción artificial o es un país? Y Estados Unidos tiene 200 años. Es decir, no digamos tonterías, por favor. Es decir, España tiene la misma consistencia... Será tu opinión. Bueno, claro, no va a ser la suya, es la mía, claro. Yo no digo que tus ideas son tonterías. Pero digo que no digas... Oye, perdona. No creo que tú tengas que decir que mis ideas son tonterías. No, pero que decir que España es un... Yo aquí le planteo dentro de la mesa para que debatamos sobre... Ya, pero si no pasa nada, si estamos derogando. No, pero te has dicho que es una tontería. Bueno, es que decir que España es una masijo artificial es como decir que Alemania, Estados Unidos y tal y todas las naciones del mundo son a masijos. Pues bueno, si lo ves así, es igual. Pero lo importante es que hay una constitución en Estado de Derecho que nos une. Y el Estado Autonómico ha fracasado como tal. Y hay que reformarlo. Y yo creo que el error del PSOE y del PP con todos los respetos es en vez de abordar esto desde la reforma en positivo y dando soluciones a lo que está pasando se ponen unos a la defensiva simplemente invocando a la Constitución que no hacen cumplir, por cierto asimétrica para que existen contentos. No van a estar contentos siempre que no sean independientes. Vamos a pensar en la mayoría de españoles que sí que queremos reformar este país. Entonces, a mí me parece que en esto este señor que llamaba independentista de la amistad habla una amistad. Si no pasa nada, si aquí nadie tiene que perder ninguna amistad. Pero claro, alguien tiene que entender que cuando a mí o a muchos catalanes nos dicen oye, escoge catalano o español mira, vamos a poner aquí una frontera y vas a ser de un país o de otro. Pero de buen rollo, ¿eh? Oiga, perdone, nadie pierde su nacionalidad ni se va de un país ni de su tierra diciendo de buen rollo. Diciendo de buen rollo, ¿no? Por mucho que quiera uno vestirla. Un día seremos independentistas. Eso me da más vida. A mí me operaron a mí hace cinco años de un cáncer y tenía tres. Y el orgullo que tengo y más ilusión es ese el de pensar que algún día seremos independentistas. Además de transmitir todo eso que tú dices al pueblo de Cataluña, habría que transmitirle con un carácter didáctico, digamos, tratando de educar también y de explicar lo que pasaría en la post-independencia. ¿Qué pasaría en la Unión Europea? Que no aceptaría a un Estado catalán independiente, al menos en el minuto uno. Y la experiencia dice que no pasan menos de 30 o 40 años hasta que ese club admite un nuevo socio. En cuanto a lo de los dos cosas, lo de los sentimientos. Comentaba lo de los argumentos. Yo creo que esta señora ha demostrado lo que hay detrás de buena parte de esto. Yo creo que sí. Cuando alguien cree en un dogma, en una religión o no cree, nadie con argumentos racionales le va a convencer de lo contrario. Si esta señora piensa que solo el éxtasis de llegar a ser independiente o que es verse fuera de España es suficiente, aunque sea más pobre, aunque la economía vaya mal, aunque salgamos de Europa, ahí no hay nada que hacer. Eso es un trabajo de 30 años, nacionalista, y de mucha gente que legítimamente, como ha dicho esta señora, soy independentista. Ahora bien, lo que tenemos que preocuparnos es, en términos racionales, los que creemos en que España tiene que reformarse y que la Unión Europea tiene que ser nuestra casa común, esos, los que creo que hay una parte española es importante. Estamos ahí, ¿qué vamos a hacer con nuestro país? Hablamos del modelo federal. Mire, un modelo federal como el alemán o el estadounidense, yo lo firmo ahora, pero claro, en el modelo alemán nadie cuestiona la Unión Alemana. Y en el modelo americano tienen corresponsabilidad fiscal, tienen un Estado, pero nadie cuestiona, y creo que es evidente, la unidad ni la casa común, digamos, de los americanos. Nada tiene que ver un señor de Hawái con uno de Texas o de Alaska. Hay mucho más patriotismo en ese federalismo. ¿Qué tiene que ver un señor de Texas con uno de Hawái y Alaska solo tiene algo que ver con la Constitución, los derechos civiles y que son de un país que se llama Estados Unidos? Por tanto, preocupémonos los españoles en positivo. A los independentistas no les vas a convencer, pero los españoles sí podemos hacer cosas. Yo creo que el Partido Socialista no propone un modelo federal. Primero porque España ya es un modelo... No, no lo es. ¿Me dejáis acabar? Perdón, dejadme acabar. Sí, no lo es. Cualquier constitucionalista que nos esté viendo, y yo también lo soy, sabe que en el campo de estudio se considera países de corte federal. ¿Qué falta en España? Cohesión, cooperación, corresponsabilidad fiscal. Eso es lo que falta. Hay que adentrarse en eso. Pero no te pienses que España es un país... Pero no somos adentrados. No es un país jacobino. Es que no me hace gracia que pongan Francia de ejemplo cuando quieren. O Alemania. Mire, en Alemania no tienen ningún problema de cohesión territorial. En Alemania no lo tienen. Francia es terriblemente centralista. Yo de todos modos... Tenemos más competencias en Cataluña que en algunos landers alemanes. Pero hay una diferencia. Mire, yo soy directivo de una compañía multinacional. ¿Sí? Ya le puedo asegurar yo que mi empresa no hará ninguna inversión más en Cataluña. Ya se lo puedo asegurar. No hará ninguna inversión. Evidentemente. ¿Y muchas otras? ¿Por qué? Porque se ha puesto sobre la mesa una incógnita de qué pasará. Ya. Y esto es una evidencia, vamos, palmaria. Ya. Su empresa es internacional, es internacional, ha dicho. Sí, 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 efectivamente. Tenemos negocios contra Europa y negocios con Brasil, con países afroamericanos. Pues qué pena. No, no, esto es un problema. Eso ya es lo que es. Eso garantizo. A partir de ahí, no se engañen ustedes, que hablan mucho, hablan mucho, pero no se engañen. Este asunto no es de ahora. Esto tiene 30 años de trabajo. Los nacionalistas han trabajado ese asunto hace 30 años, consiguieron con la política de inversión lingüística algo importante y hoy yo les he enviado una foto porque estoy verdaderamente enfadado. Les he enviado una foto aquí al programa, una foto de un colegio próxima a Vic, a dos kilómetros. Sí, lo tenemos aquí, no sé si los espectadores la pueden... Es impresionante. He pasado por allí y me he tenido que parar porque me he quedado parado. ¿Usted se imagina lo que es una foto en un colegio de educación primaria con la bandera independentista en el interior? Albert Rivera, que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Telegraficamente, un adiós. Un adiós, no. Esto que ha hecho este señor, a mí, como también te he convertido en un referente en obra de mucha gente, es verdad. Está pasando, está pasando en familias, en casas, en trabajos, porque nos hacen escoger entre algo muy importante para muchos, que es nuestra tierra y nuestra gran patria, nuestra gran tierra. Entonces, entre Cataluña y España, lo he dicho antes, yo no puedo escoger y mucha gente tampoco. que nos hemos quedado todos con ganas de decir más cosas. de momento acabamos, mañana seguiremos, abriremos micrófonos para todos ustedes. Nos gustan sus opiniones, así que nada más, les dejo con la película, vamos a relajarnos y si quieren, mañana a las 5, aquí seguiremos. Hasta mañana, queridos amigos. Gracias. Gracias. Gracias.